Para empezar nuestra jornada diaria tenemos que botar toda la basura del día anterior e ir a cargar nuevamente así es la cosa, así es la situación por acá señores vas a ir a la otra parte de ese duly ¿ya? ¿a este? ¿Ves el truco blanco que vino en el duly? vas a ir al lado de él no al lado del hombre, al lado del duly gracias y viendo a ver qué encuentran de comida, de todos los residuos que vienen aquí hay comida para las gaviotas y para ellas hay un desorden ahí así está la cosa y vamos ya a botar la basura para poder empezar un día más de escavado ahí ya vamos vamos a reversear este asunto otro, otro vamos a botar la basura vamos a reverse poco a poco todos somos muy expertos para reversear un trailer pero ahí la llevamos ahí la llevamos poco a poco ahí va la cosa vamos a dar así se mira el basurero así está el desorden de las gaviotas buscando comida y ahí quedó lo que nosotros traíamos ya dejamos listo ya dejamos listo ya dejamos lista la trailer ya está libre y ahí estamos listos para darle con todo a este nuevo día de trabajo así que vámosle vamos a darle vamos a vamos a usar estas cosas está todo asegurado vamos a quitar esto ya quedando todo asegurado todo en orden la trae la pegada perfectamente entonces ya procedemos a iniciar nuestro viaje nuestro viaje nuestro viaje a un día más de trabajo en el nombre de Dios que todo salga bien que este trabajo salga con éxito y a seguirle dando para adelante todo eso verde que se ve por ahí abajo de eso hay montañas y montañas de basura todo eso son drenajes como toda la cuestión donde el gas es extraído me imagino para depositar en aquellas bombas que se ven en el fondo es para donde vamos ahorita para el área donde se hace el pago por el rompe de la basura hay otra área donde se está depositando todo lo que es lo verde yo no lo deposité ahí hoy porque llevábamos también otro tipo de basura entonces aquí solo es puros residuos de árboles lo que usualmente nosotros depositamos pero el día de hoy no se pudo porque venían otras otras cosas ahí otro tipo de basura que no nos permitido ahí en esa área así que vamos a ir llegando ya al área donde se realiza el pago ya para posteriormente salir de aquí y y y y